...entre comillas, la queja de coyotes, la respuesta de Erika García. Erika, está más buena este programa. Yo estoy como soy. Vos sos como sos y te la bancás. Qué sé yo, yo no trato de ni ser buena ni mala, es lo que me produce la banda. Ahí está. Muy bien, llegó el momento de la tercera banda de este segundo programa. Es una solista. La historia es así. Iba a venir con la banda completa porque tiene banda completa. Hubo problemas, no pudieron llegar. Y ella dijo, voy a tocar igual, ya que me seleccionaron en Rock del País. Y voy acústica y con los dos coros. Mi nombre es Aimee Cantilo, soy de Capital Federal y vengo a participar de Rock del País. Empecé haciéndole coros a mi cuñada en su banda cuando tenía 12 años. Y íbamos a tocar a bares de Capital. Y a los 16 empecé a componer y empecé a hacer lo mismo, pero con mis temas. El estilo es canción, pero estoy como muy embuida del género negro, del soul, del funk y no puedo evitarlo. Cuando toco, me presento en banda con ellos. Ahora igual nos vamos a presentar acústico porque, bueno, no pudieron asistir. Pero, nada, igual queda la esencia. Quiero dedicarme a esto y quiero que sea mi sostén económico y de vida, porque como forma de vida la elijo. Y me parece completamente lindo también compartir con los demás como el mensaje y el arte de uno. Así que lo elijo por eso más que nada. Lo que se llama Aimee Cantilo, que se la banca en Rock del País. Aimee Cantilo, que se la banca en Rock del País. Aimee Cantilo, que se la banca en Rock del País. Aimee Cantilo, que se la banca en Rock del País. Pero esta rueda gira en falso Como la sal desierta de este parco Naufragante compañero del espacio Comunícate conmigo ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Ahora mismo te voy a decir que sí Mañana sí me voy de aquí ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué decís? ¿Qué sentís? Ahora mismo te voy a decir que sí Mañana sí me voy de aquí Me gusta con ti misma Oh 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 ¡Aplausos del jurado, Aimé Cantilo! ¿Cómo es la historia, Aimé? ¿Tenés banda vos? Sí, tengo una banda bastante grande, numerosa, somos dos violas, teclas, bajo, batería y bueno, no pudieron venir porque uno está de viaje y bueno, cosas. Y en vez de bajarte, cuando te llamaron de la producción de rock del país, que habías sido seleccionada para la audición, ¿qué dijiste? Y dije, yo puedo venir acústico con estos genios, Sashi Sinjassiki y Manuel Farsuau y nada, creo que se la banca dentro de todo. Ahora qué intriga verla con banda, es una súper banda. A ver, todos se quedaron calladitos, escuchando, ni asomaron a los botones rojos. ¿Para qué? Te doy una idea, despedí a todos los de la banda. Seguí así, para hacer más plata, más éxito todo. Porque no se te va a oír la voz tan clara y tan bien, cuando ves que cantás con toda una banda, sigue así. Me gustó el formato acústico, mirá. Erika. Sí, para mí las excusas esas de que, ay, vinimos sin banda, para mí esto es lo que acabo de ver y oír, me encantó. Son tres ángeles divinos, vos tocás la guitarra muy bien, cantás muy bien. Muchas gracias. Es todo hermoso. Realmente si me decís, pongo una banda, yo ahora no quiero, no tengo ganas de ver la banda. Pero bueno, obviamente debe ser genial, me imagino, porque si vos sos así. Pero no tengo palabras, me encantaron, de verdad, como música para escuchar. Yo no sé nada de música, pero la guitarra iba por otro lado de la voz, no era tan lineal, no era como que era una melodía. Bueno, es lo que me pareció. Pero además son humildes, tienen calidez, hermoso. Andrea. Me encantó, me emocionó la voz, que también escribiera en castellano, en ese estilo de música, que en general uno lo escucha en inglés. Y era linda la letra y me pareció honesto. Te digo sí, mañana sí, me gusta tu optimismo. Sí. Te lo acuerdo. Y mirá que no me acuerdo el nombre de mis hermanos. Sí. Sí, a mí también me emocionó. Marcelo Moura. También, bueno, creo que es un sentimiento común. También, este, me parece que la formación es esta para mí, definitivamente. Me alegro, por Dios, gente que se preocupe por las voces y a ustedes por respetar tanto que, aunque uno cante una cosita así, aunque diga barabá, el valor que tiene es el instrumento más maravilloso. La verdad que creo que en general fue obvio el clima que se vivió acá de Caliés, ¿no? Divino. Zucker. También lo mismo, me encantó. Una sola cosa por ahí, cuando tocaste la viola y te acompañaste, cuando rasgueaste, el audio era más raro. Sí, por la uña. Es lo único que te critico, el resto estuvo espectacular. Me gustaría escucharte con una banda también para ver de qué se trata. Sí, pará, también podés tocar con una banda y hacer un set acústico en el medio. Sí, sí, por supuesto. Porque también es difícil mantener un set así una hora, ¿no? Esto fue espectacular. Por eso digo, me gustaría escuchar lo otro. Olvídate de la banda, sigue así. Aimee, me dijeron que eras muy tímida, pero te soltaste. ¿La pasaste bien en el resto del país? La pasé muy bien. Muy lindo espacio, muy lindas las devoluciones, así que me voy contenta. Te acabas de ver todo el país, pará, no te vas. No te pones. No tuviste ningún voto negativo, con lo cual sos gran candidata para la gran final. Tenés que esperar hasta el final del programa porque ya están mero acechadores y ahora Aimee Cantilo se suma al final del programa para ver cuál es el segundo gran finalista de rock del país.